Gustavo Toledo, si digo Gustavo Toledo, no lo conoce a nadie. ¿Cómo anda amigo y vecino? ¿Cómo le va? Muni Toledo, bienvenido. ¿Cómo anda Muni? Se va Adrián, muchas gracias. Bien, un gusto, un gusto. Bueno, algo lindo, vamos a hablar de deporte, de padel, de los chicos, de nuestros jóvenes. Totalmente. Porque no todo está perdido, hay deporte, de un montón de cosas, vamos bien ahí. Bien ahí. Vamos bien. No, no, sí, es lindo el deporte y sobre todo en jóvenes, ¿no? Que no está todo perdido. La verdad que se viene un fin de semana tremendo para Metán, el próximo 11 al 13, con una fecha de un provincial de menores por intermedio de Ajupa y de Marina y Gustavo, que son los encargados de los menores. Bien, contanos un poquito las categorías, quiénes juegan, contanos un poquito los destacados nuestros, quiénes son, si tienen algunos nombres, si se puede, si no, a ver, contanos un poquito. A ver, las categorías son sub-12, el cual está dividido en tres, sub-12 A, B y C, es de acuerdo al nivel de juego, sub-14 y sub-16. Dentro de los sub-16 van a venir a participar acá a Metán el campeón y subcampeón actual a nivel nacional de esa categoría, que es Tino Chávez de la localidad de Las Lajitas, que es el campeón, y el subcampeón es mi hijo Agustín Toledo. Claro, eso sí sabía. Junto a su compañero, que es Santi Galán de Jujuy, pero no pueden jugar juntos, como es un provincial y tienen que representar a Salta. Ah, no se puede, mirá vos. No se puede. Santi va a venir con un compañero de Ledesma y Agustín va a jugar con el chico Molina de Rosario La Frontera. Bien, Agustín anda muy bien, ¿no? Lo he visto desempeñarse en muchos torneos, vi las publicaciones también de ustedes, de la mamá, de Caro, una amiga, claro, de toda la vida, ¿no? Acá en las babas. Claro, me imagino. Es actual campeón y subcampeón. Son las dos, porque en Córdoba salió campeón. Y bueno, y ahora en Mendoza salió subcampeón. Claro, ya jugando en Córdoba, ya con los mejores, ¿no? Córdoba y Mendoza. Qué lindo, qué lindo. No, Córdoba es tremendo, tremendo. Y bueno, gracias a Dios nos está representando muy bien. Qué lindo. Y todo esto gracias al apoyo de todos los amigos, a las familias, también tengo que destacar. Claro, porque se armó como una gran familia, ¿no? Mucho, mucho, y hay que destacar la colaboración del Intendente José María Iza, de la Dirección de Deportes. Está bien, está bien, está bien. O sea, de una serie de cosas. No, está muy bien. Que todos los mueven, que estén acompañando. Porque los gastos son muy altos para este tipo de... Y está todo el apoyo del municipio. Todo, todo. Qué bueno, bien, bien. Está muy bien. Y de los amigos también. Es lo que siempre renegamos. Eso es lo que siempre renegamos. Pero está excelente, me parece muy bien. No, 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 así que eso desde el primer momento. Muy bien, muy bien. No, 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 así que yo, como organizador, estoy muy feliz. Como siempre digo, esto se lo debo a mi hijo. Porque si bien es cierto... Los chicos nos motivan, nos incentivan, te ponen allá arriba. Obvio, pero si bien es cierto, toda mi vida jugué al pádel, hace mucho tiempo que organizo torneos, pero estaba un poco desactualizado, digamos, de tanto crecimiento que está teniendo este deporte. Y me acuerdo que en junio Agustín me decía, papá, quiero jugar el provincial de pádel en Cafayate. Una de las fechas de las que viene para acá. Porque esta es la sexta fecha. Le digo, bueno, papá, vamos a buscar los medios y vamos. Fuimos y jamás vi tanto movimiento de niños y de familia acompañando a los niños. Y se inscribieron 35 parejas en Cafayate. Mirá vos. Y bueno, ahí nos dieron la posibilidad, la parte de la comisión de AJUPA y de menores, de que quienes querían otra fecha, y bueno, aproveché la mano y la levanté. Te estoy hablando en junio. Excelente. Porque ayer hablamos de otras fechas, de otros eventos, de tango, por ejemplo, nada que ver, pero imagínate, seguimos. Ahora tenemos el enduro, tenemos la final. Exactamente. El provincial del 26-27. Se viene el próximo año la carrera internacional de Mountain Park. Claro, es como que sumamos un montón de cosas que son grosas, como esta. Contanos un poquito, repitamos la fecha para que ya ponganle la ver ahí. Del 11 al 13 de noviembre. El 11 al 13, ¿dónde va a ser? En diferentes canchas. Hoy ya están confirmadas... Nombrarlas, pueden nombrar el club. El IPF, San José, Modo Lé y el Club Social. Bien. ¿Se cobra entrada o es gratis? No, es gratuito. Totalmente gratis. Vayan toda la familia. Vayan a disfrutar del futuro y presente que tenemos en los niños, porque hay un nivel impresionante de jugadores. Realmente se van a lucir los chicos acá y el público va a salir muy feliz. Qué bueno. Para el público, Muni, que vaya, que va a ir a cada una de las canchas. ¿Cómo está organizado ese? ¿Puede, por ejemplo, qué sé yo, consumir un jugo, ir con la familia a consumir un juguito? Hay bufet a disposición. Eso todos los clubes lo tienen. En todas las canchas. En todas las canchas. Excelente. Así que querés ir a consumir un sándwich, consumir una ensalada de frutas y el clima nos ayuda. Sí, va a estar lindo. Uno va con los chicos, viste, que te empiezan a pedir que jugo, que algo para... No, pero Muni entiende ahí. No, no, no. Está buenísimo. Todo va a estar bien organizado. Excelente. Por eso me animé a levantar la mano en esa fecha que nos dieron la posibilidad. Esto es un compromiso, ¿no? Es un desafío. Un desafío muy grande. Uno más de lo que ya uno viene haciendo. Y lo levanté porque me siento capaz. Y muy capacitado para lograr un evento de esta magnitud. Más allá que no solo se lo hace, sino con el apoyo de la familia y amigos. Porque si no, no se podría. Claro. No, está muy bien. Te voy a ir muy bien. Porque sos buena gente. Así que... Porque ayudaste a muchísima gente. Sí. Siempre. Siempre, ¿no? No sé si... No te gusta que lo diga, pero... No, no, no. Te lo voy a decir acá a la L que en estos 13 años del Buen y el Malo, no sé a cuánta gente ayudaste. Es impresionante. Me acuerdo cuando traía las zapatillas nuevas y les regalaba todo y les venían a pedir un par de zapatillas. Ya estaba muy... Y no diga nada. Eso fue durante años. Lo tengo que decir, ¿viste? Porque a la gente buena le pasan cosas buenas, viejo. Sí, la verdad que siempre digo por ti, mañana por mí, pero siempre desinteresadamente. Sí, me consta. Me consta. Eso... Sos una excelente persona. Eso me inculcaron en mi familia. Bueno, y en este torneo le va a ir muy bien. Contame quiénes están colaborando. A ver, contame un poco más. ¿Cómo viene la mano? Es una movida bien grande que... Como te decía... Nombraron algunos chagos. Las chicas. A ver, contame. Mirá, acá tenemos un gran semillero. Lo tenemos a Benquita López, que cambió el tamaño de la paleta, que antes era la paleta. El ping-pong, el tenis de mesa. Ahora pasó al pádel. Después Tommy Guevara, Nachito Pérez, Ale Teseira, que es el compañero provincial de Agus, en el cual en Cafayate salieron subcampeones. Y después en la Lajita, que fue el mes pasado, perdieron en cuarto de final. Ahora no, van a jugar juntos. Cada uno buscó una pareja distinta. Y este fin de semana, en el torneo que hicimos con la gente de San José, porque ahora nos unimos para hacer torneos, salió campeón en séptima categoría Francisco Núñez, que la verdad me sorprendió. No sabía el nivel de ese niño. Y estamos hablando de un niño de 13 años. Salió campeón en categoría séptima. Bueno, eso es... Después lo tenemos a Encito Díaz también. Hay varios valores que están surgiendo. Hay un semillero importante. Muy importante. Qué bueno. Qué lindo. Y además, como decía Sebastián, acaban de los chicos, ¿no? De la contención. Totalmente. Y del profe Javier, que tiene el grueso de menores. Carmelo Vera, que también es otro entrenador de niños. De la vieja escuela del pádel, que jugábamos todos. De la vieja escuela. Jugábamos campeonatos. Y sigue transmitiéndole a los niños sus conocimientos, al igual que Javier. Porque en una época jugábamos bastante bien, ¿eh? Con Federico Delgado, ¿te acordás? Yo me acuerdo de Fede. Fue uno de los primeros. Ahí te robo. Fue el primero. Fue el primero. Para destacarlo de Fede Delgado. Fue el primero que impulsó el pádel acá en Medellín. Claro. Donde ahora es... Permíteme el chivo. No, metenle. Son amigos. Son amigos. Los gallitos de Arias. Claro. Ahí eran las dos canchas de Fede Delgado. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Oasis pádel. Oasis. Y jugamos muchos torneos, ¿eh? Yo también. Muchos torneos. Y donde tenías que sacar, con dos semanas de anticipación, una hora para ir a jugar. No me olvido nunca. Y él hizo un circuito acá en Metam. Sí, sí, sí. Y donde, tengo el orgullo, lo voy a decir, fui campeón en ese circuito. Mirá vos. Con el amigo Ángel Ruano. En las cinco canchas salimos campeones. Qué gracia. Y eso le transmití a mi hijo. Que el premio final era un trofeo, un tubito de pelotita y una remera tolso. No importa lo que era el premio, ¿no? Pero... No importaba. Mirá, ¿te acordás todavía que era un remero y un tubo de pelota? Lo tengo presente, ¿me entendés? Y él fue uno de los pioneros en este deporte. Qué bueno. En cinco canchas. Me encanta, muchachos. Me encanta el padel. Y estos temas, creo que como que hace un mea culpa. Tenemos que hablar más de esto nosotros, los buenos y los malos. Sí, sí, sí. Totalmente. Tenemos que meter más. Totalmente. Entonces, estamos en eso. Estamos en eso. Genial. Así que, le queremos dar más bomba a todo lo deporte. Todo lo que sea deporte. Todo lo que sea cultura. Sino que queremos meter más a todos los otros deportes. La verdad es que todo se mueve en el fútbol y también... Claro, por ahí como que queda... Pero después nos queda arquería. Todos que estamos tratando de mover un poco más, por ejemplo, ¿no? Es tremendo. Entonces, queremos empezar a mover todo esto. Y en todos tenemos un talento importante. En todos los deportes tenemos gente talentosa. Gente que tiene mucho futuro. Mirá, ahora los chiquitos que viajaron a Nacional Levita, en Mar del Plata. Mirá, trajeron medallas de oro. Exactamente. Y hoy hablando de eso, perdón, el cumpleaños de Gastón Brito. El niño de oro, el mando. Ahí nos está escuchando, ¿eh? Feliz cumpleaños. Le mando un abrazo grande, amigo. ¿A qué hora va el asado? Eso. Bueno. Así que, bueno, Muni, repetimos entonces la fecha y ya nos preparamos. Del 11 al 13 de noviembre. La semana que viene. Exactamente. Este domingo viene la gente de Marina y Gustavo por intermedio de Ajupa para que veamos las canchas, a compartir un almuerzo para ir culminando los detalles que están faltando. Y si mal no recuerdo, hay una conferencia de prensa también. Bueno. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar atentos. Obviamente le vamos a estar avisando. Bueno. Ha sido un gusto tenerlo, amigo. Muchas gracias. Felicidades por lo que hacen. Y adelante. Está excelente. Y los esperamos a todos, Metán. Y un saludo grande a mi familia. Muy bien.